Hola Charles, buenas noches, buenas noches chicas, aquí estamos, ¿cómo están? Bien, bien, acá viéndolas otra vez, como todas las semanas, pero acá estamos, todo bien, gracias. Seguramente, seguramente, ok, acá me está diciendo nuestro equipo técnico, aquí lo saben, esto es todo. Hola, hola, ¿dónde estamos? Ajá, a ver mi papá, vamos a ver, ok, ok, ahora sí, vamos. Todo bien, gracias. Qué bien. ¿Cómo están Charles, Janelle? ¿Cómo están de estar aquí? Gracias por estar aquí, por compartirnos su experiencia, porque tenemos a muchos papás y mamás que tal vez se encuentran en este momento como cuando los conocimos a ustedes, así que queremos que nos cuenten cuántos hijos tienen, cómo se llaman, bueno, para que los escuchen todos nuestros papás. Bueno, nosotros somos una de esas familias, los míos, los tuyos y los nuestros, ok, esto es nuestro segundo matrimonio de ambos, yo tengo dos hijas mayores, ya una de 26 y una de 22, que viven en el Perú de mi primer matrimonio, Janet tiene su hijo de 18 años que vive con nosotros y juntos tenemos una niña de 12 años que es la niña, lo tuyo, la nuestra, ok, entonces esa es nuestra familia. Somos seis. Ok, bueno, Charles, Janet, cuéntanos cómo estaba tu familia cuando les conocimos, cuando empezaron todo este proceso, este camino. Pues, nosotros hemos estado con muchas dificultades para ponernos de acuerdo en varios temas, ¿no? Bueno, hay un tema cultural, él es de origen europeo, yo soy caribeña, entonces ya por ahí tenemos estilos y formas diferentes de educar, de ver todo el tema de los hijos, inclusive de comunicarnos, de vivir, de sentir las cosas. Y uno de los problemas más serios que teníamos en el día a día era ponernos de acuerdo en cómo hacer las cosas, ponernos de acuerdo en temas de las normas de la casa, y en la comunicación y en llegar a un consenso en el que ninguno de los dos sintiese que estaba perdiendo, ¿no? En llegar a un acuerdo de verdad satisfactorio para los dos. Entonces, esa es una de las cosas que hemos estado trabajando bastante y nos ha ayudado mucho en el día a día, ¿no? Y ahora, yo quiero hacerles una pregunta. Sí, obviamente nos acaban de decir, y esto les pasa a muchos papás, ¿no? Que es como difícil ponernos de acuerdo con nuestra pareja porque uno va hacia un lado, el otro va hacia otro lado, tiene que ver con nuestra historia de crianza, etc. ¿Qué les motivó a ustedes a buscar un equipo? No, yo estaba, para mí todo estaba bien y no estaba en mi radar de cosas por hacer, pero ahí sí les doy las felicitaciones a la chica acá, que fue la de la idea. No sé, ¿por qué? La verdad que comencé a ver algunas publicaciones de ustedes en Facebook y comencé a ver temas que como que, oye, no soy la única que tengo esta situación o como que me sonaban las cosas, ¿no? Me golpeaban cerquita y comencé a seguir algunas de las cosas que ustedes comenzaron a hacer en Facebook y me parecieron súper interesantes. También he visto que en Facebook tienen un montón de información gratuita de libre acceso y me encantó, me encantó la información que tenían, comencé a tratar de poner en práctica algunas cosas y, bueno, sí sentía que nos hacía falta una ayuda, que, a ver, es como en mi país se juega dominó y es como cuando se te tranca el juego, ¿sabes? Que comenzamos a sentir que como no nos poníamos de acuerdo, no hacíamos nada y como que la familia se bloquea, ¿no? O el proceso de educación y los chicos siguen creciendo, aunque tú no hagas nada. Entonces, también, por este tema de que tenemos chicos de varias edades, aprendimos también que cada niño es diferente, ¿no? Y como nosotros fuimos creados, creo que no funciona para esta generación. Creo que los chicos son bien distintos y nosotros como padres también tenemos que tener otras capacidades. Charles, Janet fue la que inició esto y la que te jaló en este proceso. Janet en algún momento sintió esta necesidad, pero ¿qué sentías tú al principio? Cuando Janet le dijo, oye, vamos a hacer esto, ¿estabas de acuerdo o no? ¿Y cómo ha sido ese proceso para ti? Bueno, esta es la parte chistosa. Yo entré en esto porque yo pensaba que todo el problema lo tenía ella, ¿ok? Pero yo, por buen esposo, iba a estar en el curso solo figurando, pero en verdad quería que ella aprendiera un montón de cosas. Así entré, ¿ok? Pero ahora, en verdad, estando en el curso me di cuenta de muchas cosas que yo tengo. Tuve buenos padres, pero sí arrastro muchas cosas. Y una de las cosas que yo he sacado es que uno tiene que, que solo puede ser ejemplo para los hijos si uno resuelve muchas cosas en uno mismo, ¿ok? Y eso es lo que yo he sacado mucho de este curso. Me ha abierto los ojos. Yo pensaba que tenía muy poco que aprender y ahora me doy cuenta que tengo muchísimo que aprender. Y eso creo que ha sido hasta bueno para Janet ver que yo mismo me he dado cuenta de las cosas. Siempre es difícil si uno siempre está diciendo que es el otro, pero el curso a todos les va a mostrar que todos tenemos cosas que mejorar y nuestros hijos van a seguir nuestro ejemplo. Entonces, por ahí vienen las cosas. ¿Ustedes están en la mitad del proceso? Bueno, tal vez un poquito más de la mitad. Están ya avanzados, aún no han terminado el proceso. ¡Qué clase, ma! ¡Pera, ya lo vimos! Bueno, ¿qué beneficios han encontrado hasta este momento? ¿Qué es lo que más agradeces de haber empezado todo este proceso? En lo personal, yo he logrado trabajar con la guía de Paola un montón de cosas que yo había metido en algún momento de mi vida en un baúl. Yo lo había cerrado y lo había metido debajo de una cama, casi como guardado que nadie lo tocara, ¿no? Y he tenido la oportunidad de revisar un montón de temas de infancia, un montón de temas que me han ayudado a entender de dónde vienen muchos comportamientos, muchas expectativas. Y me han ayudado un poco a mirar hacia atrás y a ver las cosas que no he hecho tan bien como mamá. Y creo que he tomado de todo el programa herramientas súper prácticas, súper sencillas que yo no conocía y que me han ayudado a mejorar primero la comunicación con los chicos porque hoy legué a un artículo que ustedes publicaron que decía que la comunicación que la comunicación que nos enseñaron entre padres e hijos era sermón, regaños, reclamos y ya. Y la comunicación es mucho más que eso, es toque, tacto, es buscar momentos agradables. Entonces, lo que más agradezco es eso, ¿no? Yo me siento mucho más cercana a mi hija y a mi hijo y he trabajado en sanar muchas cosas personales que siento que me permitirán continuar mejorando yo como persona en primera instancia para después también ser una mejor mamá y una mejor referencia para él. Y tú, Charles, ¿qué nos dices? Muchos papás tal vez están como tú, diciendo, bueno, las mamás como que buscan siempre esta ayuda, ¿no? ¿De qué mensaje les darías a todos mis papás? ¿Qué fue para ti eso? Yo he aprendido muchas cosas y la que me viene a la mente ahora es este tema de que tú puedes decirle a tus hijos muchas cosas, ¿ok? Pero ellos en verdad aprenden de ti por tu ejemplo. Pero cuando tú estés, porque siempre vamos a querer decirles qué hacer, es mucho más funcional decirles algo cuando tú tienes una conexión con tu hijo. Ahí hay una chance de dar el mensaje que tú quieres dar. Pero si tu hijo ya está molesto o ya estás peleado, todo lo que tú digas le va a entrar por un oído y le va a salir por el otro. Entonces, conseguir esa conexión con tu hijo porque estás compartiendo un programa de televisión, porque estás interesado en su tarea o algo, una vez que tú sientes que él en verdad está interesado y estás conectado con él, esa es tu chance de pasar un mensaje que tú crees que le puede ayudar. Y hay que pelear, no para hablarles tanto y decirles tanto, sino para conseguir esa conexión. Y una vez que tienes eso, ya las cosas se hacen fácil. ¡Wow! Debes escuchar, yo creo que con eso ya has dado como en el corazón de toda esta metodología y de todo lo que nosotros queremos trabajar a través del programa de Creciendo Juntos, porque esa es la base. Una vez que hay conexión, lo demás empieza a fluir, empieza a caer en su lugar. Y ese es un proceso. Y para terminar, quisiera que me cuenten, porque justamente tú lo mencionaste al principio, Janet, ¿de qué forma te ha ayudado el hacer este proceso con un grupo de mamás y papás que están pasando por situaciones similares en muchas ocasiones? Es súper interesante porque comienzas a ver que todo el mundo tiene más o menos los mismos conflictos, ¿no? A nivel de pareja es súper común, perdón, se escandí, es súper común que cuesta ponerse de acuerdo. Que el papá quiere, no sé, que la niña juegue pelotas ahora y la mamá quiere que se bañe, ¿no? Entonces, por ahí, cosas como que bien sencillas, así del día a día. Yo siento que todos los papás tenemos un momento, aunque hayamos sido creados de manera similar, siempre hay momentos en los que no nos ponemos de acuerdo. Cada quien tiene su historia, cada quien tiene sus vivencias, cada quien tiene sus dolores y sus alegrías, ¿no? Y siento que trabajar en grupo, escuchar a los demás, poder abrirte también a los demás, que es un tema súper bonito. Yo siento que es bien sanador y que en equipo se hace como una curación colectiva, ¿no? Y tal vez algo que no me viene a mí a la memoria o a la cabeza o no lo tengo presente en una sesión, viene otro papá y lo trae, igual lo trabajo con ellos. Entonces, para nosotros ha sido súper lindo, hemos conocido gente, independientemente de las edades que tengan los chicos, siempre hay un aporte, siempre hay algo que aprender. Muchísimas gracias, Charles, Janet. Como les decía, espero que en este proceso sigan avanzando, siempre esto es un camino. Cada día aprendemos más, nosotros seguimos aprendiendo. Hay días en que dices, ya lo logré y al día siguiente dices, no, ¿qué pasó? Pero bueno, eso es parte de lo que siempre les decimos. Estamos aquí no para ser padres perfectos, sino para ser padres efectivos. Y este es el proceso de tener las herramientas. Mientras más herramientas tengo, mientras más los sé poner en práctica, más efectivo soy. Así que muchísimas gracias, sigan adelante y les agradecemos por este tiempo que se han dado. Gracias de verdad, papás. Y estoy segura que muchos de los papás que tenemos aquí se han identificado con ustedes o pueden estar viviendo una situación similar. Así que gracias por compartir este espacio y por poder inspirar a otros papás. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, por todo el trabajo que hacemos cada semana. Y hay una cosita que quería decirles que es que también mejora la relación de pareja. Porque así como mejora la comunicación con los hijos, siento que también ayuda en todo lo que hacemos en nuestra vida familiar. Yo quiero decir algo. Yo a veces, yo creía que era el tipo perfecto, pero me molesto y pongo una voz así brava. Y Janet ahora tiene una manera de decirme, ¿estás hablando con amor o con rabia? Y eso me hace bajar el tono porque me doy cuenta de que estoy como que se me está escapando un poco la voz fuerte que puede llevar a un problema. Pero cuando ella me dice, uno de los ejercicios es detectar cuándo se te sube la reacción. Te estás poniendo reactivo. Esa es la cosa. Y me das cuenta, uy, sí, me estoy poniendo reactivo y bajo el nivel y nos reímos los dos del tema. Y eso nos ha hecho bastante bien. Qué bien. Entonces ya saben, papás, no solo es para, uno entra por los hijos y esto que han dicho una vez, lo han dicho muchos papás. Entras por los hijos y terminas reglando todo, ¿no es cierto? La pareja, los hijos, la familia, porque cambias tú. Y cuando cambias tú, todo cambia a tu alrededor. Gracias, papás. Muchas gracias por todo. Un abrazo inmenso. Gracias, gracias. Bye. Nada cambia, tú cambias, todo cambia. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal! Por supuesto, por lograr ser mejores padres. Ahora siento que es más tranquilo el día y que descanso más en la noche y que asimismo mis hijas, las niñas se sienten más tranquilas y eso ha generado una armonía en la casa. 100% este curso es más que recomendado. Un aspecto súper importante para nosotros del método Horizontes es que nos llevó a tomar conciencia. En este curso ha sido realmente enriquecedor. Me siento mucho más tranquila. Porque nuestros hijos valen la pena y porque al final sí hay una luz en el camino. Y definitivamente recomendamos este proceso a todos los padres de familia. Gracias a ustedes porque de verdad que se siente el conocimiento. Gracias André y gracias Carmen. En verdad el tema del curso del coach es súper necesario y más aún en la cuarentena. Lo recomendamos que sigan los pasos, sigan los consejos de los expertos en esto y nosotros seguimos en el trabajo. Gracias por la oportunidad. Gracias Paola. Gracias Carmen. Paola, de verdad, gracias por todo. Adiós.